Hola, buena Maruja. Hola cariño mío, ¿cómo te llamas? Eh, mira, soy Virgo. Hola Virgo, ¿qué quieres saber cariño? Pues mira, quería saber cómo me va a ir un poquito la vida, porque he tenido ahora un bache sobre una muerte y quería saber cómo me va a ir un poco. Ay mi niña, ¿a Virgo va a levantar ese ánimo que tiene de la muerte que ha perdido? ¿Quién era, un amor tuyo? No, mi tía. Un amor tuyo, no lo veía como madre ni padre, veía como un amor, alguien que querías mucho. ¿De qué ha muerto? Pues es que me la encontré, porque a ver, yo vivía con ella y me la dejé bien como quien dice y cuando volvía por la chaqueta me la encontré en el patio. Para ti ha sido un shock, pues tenía algo malo, ¿eh? O tenía algo en la cabeza o tenía algo. Sí, bueno, es que también como quien dice, el golpe se lo dio en la cabeza. Ah, eso es lo que yo veía, el cáncer en la cabeza, porque le veía el golpe en la cabeza. ¿Pero se lo dio ella, no se lo dieron? Creemos que se dio ella, creemos. Porque yo cuando llegué me la encontré en el suelo. ¿Y tenía el golpe en la cabeza? Sí. ¿Esta mujer tenía algún familiar que no la quería? No, aún no sé. No sé. Bueno, que te va a costar todavía mucho, para ti ha sido un shock muy grande y esto te va a costar mucho. ¿Te has cambiado de casa?